Perseverancia, The King Flip, yo Delty, baby Esta se la hice a ella, para ti Porque es la más bella, es mi doncella Quiero que me deje una huella, y que no pueda borrarla Yo siempre quiero amarla Y complacerla Ella es el amor de mi vida, yo soy el que siempre la cuida Es mi consentida, es mi reina, es mi diosa Ella es el amor de mi vida, yo soy el que siempre la cuida Es mi consentida, es mi reina, es mi diosa Quiero que sepas que yo siempre voy a protegerte Soy bien celoso hasta cuando voltean a verte Por siempre quiero tenerte, tienes un carisma bello y alegre Ese primer beso que yo te robé Yo sé que no lo puedes olvidar, yo lo sé Y aunque no lo puedas creer, ya te estaba amando sin tu saber Me gusta cuando estás al lado mío, en mí ya no existe ningún vacío Eres tremendo mujerón, mamacita bombón Con mucho amor yo te dedico esta canción Ella es el amor de mi vida, yo soy el que siempre la cuida Es mi consentida, es mi reina, es mi diosa Ella es el amor de mi vida, yo soy el que siempre la cuida Es mi consentida, es mi reina, es mi diosa Baby, yo voy a cuidarte hasta que tú lo permitas Te amo demasiado Esa mirada tuya me enamora cada día Si tú te vas de mi lado yo sufriría Y en el amor jamás creería Porque nadie como tú existiría en mi vida Aún sigo pensando cuando te conocí Y desde que te vi supe que eras para mí A cada instante solo pienso en ti Y entre tantas mujeres bellas yo te elijo a ti Me falta todo si no estás tú Esto es un amor como déjà vu Eres perfecta, me encanta toda tu actitud Estás en mi mente y corazón marcada como un tatú Mientras mi coche voy manejando Me gusta cuando vas al lado mío y me quedas mirando Y yo voy escuchando lo lindo que vas hablando Con todo lo que dices más me voy enamorando Siento tanta seguridad mientras la mano me vas agarrando Lo nuestro es en serio, yo no estoy jugando Y la mejor versión de mi amor yo te estoy dando Ella es el amor de mi vida Yo soy el que siempre la cuida Es mi consentida, es mi reina, es mi diosa